En lugar de salir a la mar, Juan y sus compañeros pescadores se juntan en la barra de un bar. Acaban de enterarse que la Asunta de Galicia posiblemente les pagará una indemnización de 37.000 pesetas. Prevalecen los intereses de una compañía hidroeléctrica, que es una bomba porque está contaminando canto hay, que es a das pontes con carbón, para que entrara un barco de carbón dentro de la ría de Ferrol, para descargar carbón, abren la barrera, con consiguiente perjuicio de que están entrando centros de toneladas dentro de la ría. Pero es una hidroeléctrica que da mucha electricidad a toda España. Pero no, esa pesca de baisura, como somos a merda de España, nunca jamás aportamos un peso a nadie, solamente vivimos a las familias y vivimos hoy día, que no tenemos para más, no importa, que morran de falta. Pero mira, o problema está ahí, mira, incluso un ave, oye, por mí no quiero que morra ninguna gaviota, que yo soy más ecologista que o primero. Pero están dando más importancia a un ave, a un ave, a una gaviota o a una coca de esas, que se leve, que se cuide, que se mete en un plástico y que se leve al híbrido. Porque ese es propaganda internacional. Internacional. Claro, bueno. Y a nosotros, que mañana vamos a tener que comer, que llevar un dinero a casa para poder ir a comprar a plaza, no nos dicen, toma, ahí van, 45 mil pesetas, e te vamos a dar 15 días. O día que te morras no vas a salir no Fígaro. No sale, saldrá la voz de Galicia. ¿Cómo van a ser estas Navidades? Malas. Te lo voy a decir por lo que yo pienso para mí. Lo va a ser como siempre, está claro. Yo acabo de hacer una inversión ahí en mi embarcación. No fui yo solo, porque yo no fui yo solo, porque como a mí hay varios compañeros, muchos habrá. Estamos todos. Todos. Yo me he gastado mi dinero que tenía, el dinero. Ese dinero yo ahora no lo puedo recuperar, no lo voy a poder recuperar. Y el banco no espera, eso está claro. ¿Y los que van? ¿Qué pasará? Si esto dura dos meses, pues aguantarás, pero si te dura cuatro, cinco, seis meses, me tendréis que romper la maneta y marchar. Está claro, lo tengo bien claro. Yo he estado navegando durante 15 a 17 años. ¿Por qué ya lo sé? Me quedé para, porque yo no vi crecer a mi hija. Te lo digo así, yo no vi nacer a mi hija. La vi nacer y me marché a los 10 días. Y cuando me di cuenta, mi hija tenía 14 años. Ahora es cuando yo empezaba a disfrutar de la vida. ¿Sabes ahí bien, eh? Empezaba a disfrutar de la vida. Me nació otra niña pequeña ahora. Disfrutar pero traballando. Sí, disfrutaba de la familia ahora. Traballando, de un trabajo digno, normal. Y ahora marcharás. Y ahí quedará el capital ahí tirado, ahí quedará. Por la negligencia de alguna gente. Es inconcebible. Yo, no sé, así no vamos a parar ni un día. Hay que pensar lo que hiciste un bar, no va a conseguir algo. Hay que pensar lo que hiciste un bar, no va a conseguir algo. Hay que pensar lo que hiciste un bar, no va a conseguir algo.